Vamos, ven, tomemos la ciudad Y siga el jazz con algo más de rouge y mis medias rodarán Y siga el jazz, arranca, que hay un lugar genial Donde es frío el gym y el piano es invernal Algún ruidoso es, hay bronca dos por tres Y siga el jazz Y siga el jazz Y siga el jazz Algo ruidoso es, hay bronca dos por tres Y siga el jazz 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 ¡El Jack!